es un decreto lo que tiene Valeria como todas las delegaciones tiene una delegación que se encarga de lo administrativo de la cuestión de la coordinación en la parte de salud y de seguridad alimentaria porque hace un aporte en ese sentido y tercero la promoción de traslado de solicitudes y pedidos la verdad que no tenía pensado, pensaba contar algo más que era si nosotros venimos de esta pandemia y yo entiendo el reclamo de todos esta pandemia nos cambió la orientación de todo el presupuesto pero eso no implica que no va a faltar obra encima de la pandemia, vos estás hablando llevamos, no, un año de pandemia lo anterior, ¿qué pasó? cero pesos, yo quiero un manegra toda la vida pero la peor gestión que pudo haber la legal y la peor lejos pero lo que me revienta es que ahora vos te escuché con la pandemia y para atrás vos, los pozos que hay que se están haciendo en la villa no son desde el marzo no, no, ya hace muchos años entonces vos no podés venir acá vos decís que te enojás con la gente a vos te molesta que no te dejen hablar porque es como una tomada de pelo que no estás pegando vos y otra cosa ¿por qué el intendente no se acerca? ¿quién es Dios? que no se puede hablar con él no, no, son el tipo yo estuve 12 años afuera viví toda la vida en un manegra tuve 12 años afuera y los pozos que hay en las calles son cada vez más grandes y no es porque ya está Valeria es de año y el intendente jamás el otro día vino el club tuvo dominito y se fue ¿por qué no recorrió la villa? ¿por qué no se sentó con Valeria? y dice, bueno, Valeria vamos a ver cuáles son las preocupaciones de la villa cuando hay los votos si viene, se sienta, habla son todos iguales el de la plata igual son todos iguales ¿por qué no vino él? a ver, a dar la cara por ejemplo bueno, estoy yo Dios no, no, no no digo que para nada es Dios se cree se cree no, no los vecinos adictos nos devuelvan algo que no que no estamos recibiendo de hace tantísimos años vos hablabas acerca de la pandemia la pandemia nos lleva un año y esto hoy hablábamos esto data de a ver nombramos a Patricia Kapp nombramos a Roberto Vivinetto nombramos a Alicia Conjabri tantos delegados que han pasado por acá y los mismos de esos delegados te van a decir lo que nosotros hemos escuchado que el municipio no respondía que tocaron puertas lamentablemente que no se abren entonces eso es lo que pedimos respuestas a tantas preguntas que nos venimos haciendo hace tantos años igual vuelvo a decir lo de la lo de la pandemia porque no es un tema menor tener un laboratorio de biología molecular un sistema de salud reforzado y hay una cámara de frío por si llega la vacuna digamos yo no voy a desmerecer vengo de familia de médicos y Marcelo les puedo testiguar que el tema pandémico no es un tema para desmerecerlo yo no lo dejaría está bien esa es otra cuestión de otra arena política lo que quiero decir lo que quiero decir es que eso no lo dejaría porque hay que pensar de dónde venimos este año nos tocó complicado sí vengo a decirle que nos tocó complicado que nos tocó complicado y la otra cuestión bueno será el puntapié lo dijeron antes de arrancar ustedes dijeron este es el puntapié bueno que este sea el puntapié de conversar de reclamar de pedir de mirar para adelante yo quiero mirar para adelante por lo pronto es lo que es el mantenimiento de corte y de pasto desde acá hasta mayo del año que viene está planificado en lo que implica ese mantenimiento y después continuarlo para largo plazo con proveedores para reforzar el faltante de maquinaria que tiene para atender las 21 hectáreas y media que vamos a atender acá la ciudad de la barría tiene y todo el partido perdón el partido de la barría tiene más de 400 hectáreas lo segundo es lo mencioné el tema del rapibach el rapibach es un material para hacer bacheo no voy a prometer una obra que no puedo decidir yo ni decirles pero si el bacheo es algo que solicitea de obra pública y va a tener Valeria Bacheo en la localidad sobre todo en las calles más castigadas lo tercero es el tema de la rectificación del canal el canal que viene por Cochitué que pasa por frente de la escuela va por todo Roto 51 entra en plan B ahí sigue ese aliviador hay que rectificarlo la rectificación es ingreso de retropala o pala cargadora con desmalezadora para limpiar y tratar de que tenga fluidez esta es la mejor etapa para hacerlo porque es la etapa del verano la etapa seca la idea es adelantarnos en el otoño-invierno cuando viene más presencia de agua de humedad que ahí también hay un tema importante que es el ingreso a la Villa Vieja abajo los tubos y esto lo conversamos con Valeria están tapados hay que meter un sinfín y limpiar eso hay que hacerlo a veces a mano porque es complicado pero esa sería la parte hidráulica para la localidad la idea de los otros espacios verdes como esta plaza y el resto es coordinar con las otras delegaciones el mantenimiento es migrar el personal de un lado al otro y tratar de reforzar para que el resto de las hectáreas más grandes como el Cerro Luciano Fortabat la calle San Martín el frente de la ruta 51 lo tenga atendido un privado que pueda dar una respuesta más continua por el lado de salud bueno yo quise darle la respuesta y quise darle la respuesta para después cerrar me rectifico con lo que dije y es un tema bien eso es un tema que después de última lo conversaremos bueno bueno me disculpa la idea es dar la cara y conversar y sí simplemente lo tomo Emilio la verdad es que me desconcertaste con el comentario porque si hay algo que yo me apoyé y bien vos lo sabés es en esa empresa que vos mencionás que pudo romper que de hecho no fue así porque esos pozos son previos es más el tránsito lo hablábamos con un comentario que hizo una señora el domingo la localidad no tiene pozos en el trayecto que circulan las máquinas viales de mi papá la localidad tiene pozos bueno hay una proliferación de pozos por toda la villa entonces no los rompe mi papá y en todo caso agradecida estoy de que gracias a la gestión que pude hacer con el privado por supuesto con la empresa de mi papá pero con otros tantos pudimos dar respuesta a muchas carencias demandas o falencias que debería haber dado respuesta del Estado entonces fue un comentario desafortunado obviamente el que tomo la disculpa es una situación incómoda para mí porque no la verdad no lo esperaba no lo esperaba porque si es con alguien con los que yo tengo contacto permanente es con César con vos que son los únicos dos que me atienden en el teléfono y con el que sí tengo con ellos sí tengo contacto diario con César diario con Emilio un poco más disperso pero son con las dos únicas autoridades con las que me refiero nosotros estamos pidiendo que el intendente el doctor Ezequiel Gali pueda atender a los delegados lo hemos hablado con vos lo hemos hablado todos los delegados que nos sentimos ni incuniados porque nunca a lo largo de tres años de gestión hemos podido tener una charla de gestión con el intendente una en tres años de gestión y lo hemos hablado eso es lo que estamos pidiendo nosotros hablamos con algunos concejales pidiendo el colectivo de las 11 de la mañana lo avalaron por unanimidad ahora nos dijeron tiene que salir del municipio levantar el teléfono y hablar con la empresa para que lo pongan ¿ustedes están enterados acerca de esto? ¿es una ordenanza eso? es una ordenanza avalado por el consejo del liberante nosotros llevamos la problemática y dijeron todos hay que poner el colectivo de las 11 de la mañana esto lo enviamos al municipio desde el municipio a Olavuz nunca llegó ¿sabe qué pasa? esto sí es verdad vos tenés dos subsidios que vienen al transporte público y para tener cualquier país del mundo un transporte público necesitas un aporte de subsidio para que el boleto único sea más barato para el usuario hoy Olavarría el transporte interurbano recibe un subsidio provincial directo de la provincia a la empresa y un segundo que hoy se llama fondo COVID que era el fondo con pesaduras externos que era lo que mencionaba hoy el señor que está congelado en el valor nominal desde agosto del año pasado y no se abona desde julio de este año el año que viene entra a discutirse no, el año que viene se entra a discutir la concesión interurbana y creo que venir a la localidad a hablar de ese tema de qué recursos y horarios necesitan es lo central pero por qué no lo ponen digo por qué no lo ponen ahora estoy diciendo estoy diciendo bueno no lo tengo está bien lo que quiero decir que la concesión del año que viene porque para cambiarlo a la frecuencia vos necesitás parte de pagar el combustible del subsidio de naciones que nos permite pagar el combustible a ver hay horarios que que por ahí hay horarios que los colectivos van vacíos hacia Blavarría y los horarios picos que es el de las 11 de la mañana es el que no está y es el que necesitamos ¿no? pero bueno señores ¿hay alguna consulta que ustedes quieran hacerle a la delegada? ¿no?